¡Suscríbete al canal! A mí me encanta verlo feliz. Angelique Boyer, pareja sentimental del actor argentino, reveló que sí lo es y está segura que su nuevo proyecto televisivo, en el que compartirá créditos con Maite Perroni, le cambiará la vida. Y ahora que lo veo en este proyecto, estoy segura de que va a haber un antes y un después de Sebastián Rulli con este proyecto, por el equipo que están formando, por la producción, por sus directores. Estoy muy emocionada, ya quiero que empiece. Mientras el argentino regresa a los foros de grabación, la actriz de origen galo abre las puertas a sus parientes. Viene la familia de Francia, voy a poder disfrutarlos, cosa que agradezco mucho poderles dar el tiempo. ¿Tú listos? En los últimos 29 años he ido yo creo que dos veces, entonces conozco muy poco de la región donde yo nací. Amamos México, desde el día que llegaron mis padres, llegaron a adaptarse a México, no llegaron a imponerse. Y yo agradezco mucho que mi cultura sea completamente mexicana, porque cuando yo voy a Francia es que me siento extranjera. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. Pues ya lo tienen ahí el papasote, como dicen ustedes, ¿no? Sí. Estuvo muy bonito lo que dijo. Sí, la verdad sí estuvo muy bonito. Chau.